En una ocasión llega el capitán a pasar revista a todos sus aspirantes a policía y empieza Usted se queda porque da la estatura, usted también, pero encuentra un aspirante bajito como de 1 metro 50 centímetros y de plano le dice que no puede pertenecer a la corporación, pero en eso el nuevo policía se da cuenta que está ahí un policía de su estatura y le dice ¿y por qué ese policía entró si mide igual que yo? El sargento ya tiene muchos años aquí, contestó el capitán, pero a ver sargento, dígale, ¿cuánto midió cuando entró a la corporación? ¡2 mil pesos mi capitán!